Y en otros temas, Indira Kempi, senadora de Movimiento Ciudadano, presentó la primera iniciativa legislativa realizada con inteligencia artificial. Este proyecto busca adicionar derechos a los animales. La legisladora señaló que el ejercicio de su equipo de trabajo muestra que la tecnología puede eficientar la productividad de la clase política. Las y los legisladores no pueden ser las últimas personas e instituciones en enterarse. Tenemos que anticiparnos al futuro porque la realidad nos ha rebasado. Esta realidad tecnológica y de avances es a pesar de nosotros.